Yo por lo general me entreno en pileta, allá en Pegojó tenemos la posibilidad de tener una laguna, se llama el Cañadón, pero no vamos normalmente. ¿Qué me podés decir de esta laguna, las condiciones con las que te encontraste para poder nadar? Esta laguna yo siempre vengo todos los años y me encanta, me encanta su forma de cómo corre la marea, todo, me encanta. Siempre me comunico bien con el agua en esta laguna, por ejemplo. ¿Fue una carrera dura de hoy? Sí, por suerte arrancamos con los de 3.000 juntos y pude seguir al gran Cachín, lo pude seguir unos metros y él me llevó para llegar primero, a la de 1.500. ¿Sirve nadar con gente que tenga tanta experiencia al lado? Sí, por lo general si conoces a la persona que va a ir fuerte y pensás que lo podés seguir, es genial seguir a alguien que va fuerte. ¿Qué te queda este año, qué te queda de este verano para seguir compitiendo en aguas abiertas? Bueno, ahora queda Cochicó, que son 3.200 metros la categoría. Acá me anoté los 1.500 porque venía haciendo velocidad durante el año, venía compitiendo en lo que es categoría máster, en pileta, por eso mismo me anoté los 1.500, pero en realidad estaba para los 3.000, pero no iba a llegar como yo quería. Así que vamos a preparar la de 3.000 en Cochicó.